La atracción de Qatar para el año que viene, el mundial, vamos a poder viajar, pero ¿cuánto sale esto? ¿cuánto? Pablo Corzo Después de la obtención de la Copa América, Argentina avanzó al siguiente paso Ya estamos en Qatar 2022 y todos, o algunos, pocos, poquitos afortunados, vamos, o mejor dicho, van a poder viajar Los vuelos a Qatar desde Argentina no son muy baratos No hay servicios directos, por lo que habrá que hacer alguna que otra combinación Para que se den una idea, se consiguen vuelos con escalas desde 220.000 pesos Pero al ser muy demandada la fecha del mundial, se estima que estarán a partir de los 2.000 dólares ¿Qué pasa con los hoteles? Se consiguen hospedajes en Doha con servicios básicos ubicados en zonas poco turísticas Desde 50 dólares por noche para dos personas A esto, lógicamente, habrá que sumarle la comida Vamos a usar una referencia global Un menú Big Mac cuesta 6 dólares Y un buffet con bebida y por persona, 8 Sacamos la calculadora y empezamos a hacer algunos números El vuelo sin escala, 2.000 dólares El hotel, 50 por noche Gastronomía, entre 8 y 10 dólares por comida Los tickets, hay que ir al estadio 950 dólares por partido El total, atención, más de 3.000 dólares por persona Lo más sencillo es la documentación No se necesita visa para estar en Qatar Pero sí pasaporte con 6 meses de vigencia Atención afortunados Sí, algunos pocos Los vamos a envidiar Mucho